Música Buenas y bienvenidos a Natural Lands Antes de empezar con el resumencito Bueno, ahí tenéis unas imágenes de la primera colonia de la que vamos a hablar Es decir que ha aparecido ya el ganador del sorteo Así que ya tengo los dos ganadores del sorteo En cuanto pueda, porque como sabéis muchos... Tengo poco tiempo Me haré el pedido, el paquetito y lo enviaré Vale, se lo enviaré Así que espero esta semana pues que ya tenerlo hecho Y que ellos tengan ya su colonia y sus productos de ganadores De premio, vamos Bueno, empezamos Vamos, vamos rapidito hoy que no tengo muchas canas Y estoy con mucho jaleo Aquí tenemos nuestra colonia número 11 de formica rufi barbis Reina atrapada el 7 de junio Cada vez hay más pequeñas Me cuesta muchísimo ya darlas de comer Ahí tenéis un tenebrio que les puse ayer noche Y le han pasado para adentro, le han vaciado casi entero Están bien Perdonad que se vean los reflejos en el tubo Pero podría taparlos otra vez en los tapo Pero es que creo que se ven mejor así Aunque tenga el reflejo, se ve mejor así el vídeo Hoy vamos a probar así A ver qué tal, me decís por los comentarios Qué os ha parecido Bueno, y aquí tenemos nuestra colonia de Lasius La que queda mezclado de, pues no sé si un grandes o níger La otra cuando murió la reina Quedaron unas cuantas pupas y unas cuantas obreras Pues hice la mudanza y las pasé aquí No vi bajas, así que deben estar mezcladas Cada vez hay más y más Lo que pasa que estas son un pelín asustadizas Cuando abro el tapón, sí que me dejan alimentarlas Algunas siempre suelen salir Pero me suelen dejar alimentarlas Suelen estar siempre en la zona, entre comillas, de La Reina Te estará pasando por la parte de arriba Cómo hacer un tubo de ensayo Donde diré cómo se hace esta división de tubo Que mucha gente ahora mismo lo está preguntando Y bueno, es un vídeo de hace más de un año Pero ahí está y viene genial Así que, como he dicho, ya habrá salido por la parte de arriba Aquí tenemos una de nuestras colonias de Feidole Palidula Perdón En concreto, esta es la número 24 Estoy pensando si enviaré esta o la de tubo largo Que es la número 25, que ahora la mostraré La número 25, sí, es una colonia más grande La verdad, ¿por qué? Porque me la ha pedido uno de los ganadores Una de Feidole Y es una colonia un pelín más grande Tampoco se lleva tanto Lo que pasa es que la otra está en tubo de cristal grande Y parece mayor Dudo en enviarle la otra por el tema de que es de cristal el tubo Pero seguramente envíe esa Porque tiene más mayors Mira, por ahí se ve una, un cabezón Pero bueno Tiene más cabezones Parece que está más grandecita la colonia Y yo que sé Como dije en el vídeo del sorteo Os lo merecéis Así que seguramente sea esa la que le caiga Bueno, aquí tenemos nuestra colonia Número 28 de campo Notus forer Y cada vez más y más hormiguitas Más y más pupas Más y más larvas No cojo ningún día a grabar huevitos naranjas Siempre cuando eso ya han pasado a larvas Así que perdonad Porque era para enseñaros Cómo son los huevitos de esta especie Hacer una ficha de esta especie Junto con los huevitos naranjas Pero se desarrollan muy rápido Ahora con esta época Y es difícil de pillarlos Como sabéis Atrapé a esta reina el 1 de agosto de 2018 Ya lleva con nosotros más de un añito Y como veis un poquito lentas Pero están pegando un avance rápido este mes Están bastante bien Bueno y aquí tenemos a nuestras Las Yus Miobs Las que aparecían en el Vídeo de vuelos nuciales De Lasius Flavus Resulta que no eran Lasius Flavus Sino Miobs Muchas veces lo diré Fijaros todas las que hay Ahora se ven más Porque hice una mudanza de tubo Ya que no les quedaba agua en el otro Y pues Hay muchísimas pequeñitas ya Fijaros que color más bonito tienen A mí me gustan más que las Miobs O sea Me tienen alucinado Son totalmente unas hormiguitas de oro Recordar que esta reina fue atrapada El 12 de septiembre De 2018 obviamente Porque 2019 todavía no hemos llevado Y como veis van geniales Fijaros esas dos pequeñitas Que salen de la zona de la reina Por ahí a picotear todavía Un resto de Tenebrión Que les puse ayer noche como a todas Y van geniales Dejaré por la parte de arriba Ahora mismo El vídeo del que hablaba De vuelos nuciales De Lasius Flavus Recuerdo No son Flavus Son Miobs Son estas hormiguitas Por si los queréis ver Y queréis echar un vistacito Bueno y si una colonia Era la de Feitole La que se marchaba con uno de los ganadores Aquí tenemos la otra Que se marcha con uno de los ganadores Es nuestra colonia De Solenopsis Fugas Ahí las tenéis Todas las pequeñas que hay Y bueno Le gusta esta especie Pues esta especie para allá Yo ya siempre he dicho Que no es una de las que más me triunfa Porque son muy pequeñas Y con las pequeñas Me pongo muy muy nervioso La verdad que son bonitas Pero bueno Le han gustado al compañero Así que esta Y una de Feitole Se van De Naturaland De aquí Así que es el último día Que las podéis ver Disfrutarlas Bueno y aquí tenemos Nuestra última colonia En tubo Que es la de Afaeno Gaster Que estamos intentando Identificar El subterráneo El subterráneo Lo hemos dejado En un sitio aparte Porque son muy oscuras Aunque no hay que Descartarla del todo Porque podría ser Una subterránea Muy oscura Estamos barajando Ahora mismo Jibosa Y otra especie más Si hay dos especies más Que estamos barajando Y bueno A falta de que realice Unas fotos En condiciones O que Alguno de los expertos Que me lo está Diciendo Lo vea in situ Así que ya veremos Cómo lo hacemos Aquí tenemos Nuestra colonia De Camponotus Cruentatus En hormigueritos De item casero Recordar que le puse El otro día Un poquito De talcol Por las paredes Podéis ver Por la parte de arriba El vídeo Del antifugas Que siempre viene bien Para echarle Un ojito Ahí las tenéis Van geniales Hay muchísimos huevos Muchísimas larvas Y pupas Creo que ya no queda Ninguna Pero Huevos y larvas Sigue ahí Bueno Aquí tenemos A nuestros Cruentatus Que tienen la caja La zona de forrajeo Como veis Ya se han mudado Casi todas Vale Ahí las tenéis Casi todas mudadas Algunas reticentes Se quedan El tubo antiguo Pero bueno Van geniales No tengo nada Que decir Van como un tiro Estas también Y bueno Pues ahí están Ya las veis Bueno Aquí está Nuestro hormiguero De formica Rufio Barbies Nuestro hormiguero Modular De nuestros amigos De Anne House Hoy está un poquito De porquería Esa zona Pero vais a ver Porque han limpiado La zona de humedad O zona de hormiguero Que tienen ellas Yo os recordáis Que solo puse La zona de humedad De este modular Ahí lo tenéis Ahí va a que la muevo Y la preparamos Ahí la tenéis Fijaros Se han limpiado Muchísimo La zona Donde están Resguardadas Voy a hacer un corte Y voy a grabar Un poquito de cerca Para que las veáis cerca Que mucha gente Me ha dicho Que las quiere ver Un poquito más De cerca Esta colonia Así que Ahora mismo voy Bueno Ahí las tenéis Como las podéis ver Fijaros Las Pupas sin hilar Ahí están Pero bueno Ya han nacido muchas Esta semana Y van muy bien Fijaros Solo dejé Una seta húmeda La otra seca Y han limpiado Mucho Esa zona Han limpiado Muchísimo Ya hay muchos Con el color característico De la Rufy Barbies Con el rojizo Ahí en el tórax Pero pues Al principio Pues eran Masas oscuritas Perdonar el mareo Pero estoy con él En la mano Con el teléfono Y es que Cuando nacen Las primeras Nurses No tienen El color Característico En casi ninguna Colonia Ni el tamaño Ni nada Fijaos ahí Esas que hay A la izquierda Haciendo otra falaxia Esas dos Y ya hay bastantes Ya va habiendo Una colonia Un tanto curiosa Fijaros Ahí también hay Por la zona De forrajeo También tenemos Siempre alguna Correteando Así que muy bien Bueno Y aquí está El último hormiguero Que está En activo Que es el De las Mesor Instructor Ya sabéis Tenéis el vídeo De la mudanza En el canal De la semana pasada Vamos al vídeo De la semana pasada Del jueves O sea que No os lo podéis perder Vamos a abrir La tapita A ver si no Lo muevo mucho Esto Lo quitamos Por aquí Y vamos a quitar También el acetato Y se volvieron locas Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ahí las tenéis Fijaros La reina Fijaros Las pupas Que llevan por ahí Cargando algunas Eh Llevan varias Lo diré Llevan varias Varios días Que veo Muchísimos Muchísimos Huevos Y la verdad Que Eso significa Pues que Van tirando Les puse un trocito De tenebrio Como podéis ver En la zona De forrajeo Y no le hicieron Mucho caso Eh Semillas Pues como veis Las acumulan ahí En la cámara Del principio Yo creo que es En plan como Para taponar El hormiguero A lo mejor Se les queda Un pelín grande Y Alguna que meten Pero muy poquitas Son muy bonitas Como podéis ver Y van Geniales Bueno Ahí las tenéis Perdón Ahí las tenéis Más cerca Fijaros Las pupas Fijaros Las larvas Que se ven por ahí Algunas portando Larvas Como esa de ahí Fijaros Ese cabezón Que lleva ya Hay algunas Semillitas Tenemos Vamos Por otra cámara Y por ahí Y por ahí Jaros ahí Esa Dando caña Algodón Siempre con la lucha Del algodón Las mesor Que se desenfoca esto Y ahí pues Como el depósito Donde tienen Las semillitas Perdón Bueno Ahí están Suelen estar Casi siempre ahí Alrededor de la seta O sea que Les gusta Esa Zonita Con esta imagen Con esta imagen Y dejando Y dejando comentarios De que os ha parecido El vídeo Y que queréis ver En el canal Están muy atentos Porque este jueves Probablemente No aseguro nada Pero probablemente Tengamos Un vídeo Que era Muy esperado Y muy necesitado Por mucha gente Así que Un saludo Nada más Perdonad Estoy con un poquito De atarrejo Y esto ha sido Naturalands